75 millones de pesos por barquito, nuevos, nuevos. Ya así como están los barquitos, ya no cuestan eso, cuestan muchísimo menos. El lugar donde están, por el tipo de tecnología que significa introducir ozono y crear condiciones, pues la verdad es una solución muy sencilla para un problema muy complejo. No sirven para limpiar la laguna, no nos sirven. Entonces, estar ahí significa no ser útiles, pero sí hay otros lugares contaminados de Puebla donde pueden ser utilizados con mayor éxito los barquitos y ahí los vamos a llevar.